Y respetos para toda la gente. Qué forma de ver las cosas y la vida y la experiencia. Y fíjense, cada quien supera las cosas a su manera. Y por otro lado, Aleida Núñez confesó de primera mano cuáles han sido las consecuencias emocionales que ha sufrido a causa de su divorcio. Ándale. A Aleida Núñez, quien en noviembre de 2017 anunció formalmente estar en proceso de divorcio de quien fuera su esposo por ocho años, Pablo Glogovski, y con el cual procreó un hijo, revela de primera mano el acuerdo al que llegó con el papá de su primogénito, Alexander. Terminé en muy buenos términos mi matrimonio. Estamos tratando de estabilizarnos ya con esta separación, tanto con mi hijo y nuestra nueva vida. Yo lo que le pedí siempre, en todo momento, a su papá es que lo viera lo más que pudiera, ¿no? A pesar de que tenga compromisos, que siempre esté al pendiente de verlo porque creo que es muy importante la figura paterna y para mí se me hace un total error de parte de las mujeres cuando le prohíben a los padres ver a los hijos porque más allá de la separación y de las circunstancias, creo que siempre tenemos que pensar en la salud emocional y psicológica de nuestros hijos. Aleida confiesa si es verdad que ella y su hijo, Alexander, tuvieron que tomar terapia psicológica para aceptar su nueva vida familiar, ahora sin la figura paterna presente en casa. Es un proceso. Yo al principio de hecho estuve algunos meses con psicóloga y él también fue a algunas terapias y yo creo que es de todos los días hablar con él, de entender qué es su nueva vida, qué es su nuevo ritmo, su nueva forma de ver las cosas y pues poco a poco se va madurando y él también lo va entendiendo. La separación debe ser dura. Un divorcio debe ser muy duro y hay gente que está blindada, ¿no? Con todo este tipo de sentimientos y que ha pasado una y otra y otra. Saludos, Mona. Qué bueno que le da... Ay, ya pobre Mona. Qué bueno que le da este consejo a las mamás de que dejen ver a los chamacos y que convivan con los papás. Yo creo que eso es bonito. Me parece una bajeza que agarren al chamaco como moneda de cambio. Claro. Qué importante lo que dijo, ¿eh? Toda la razón, no se le puede quitar al papá. Eso habla de que es una dama. Exactamente. Yo creo mucho en eso, ¿no? Exactamente. Mientras no haya violencia por parte de él o de ella, creo que lo mejor es que los padres estén juntos. Sí, porque terminó en buenos términos. Terminó en buenos términos. Así dijo ella textual. Oigan, ¿ustedes acuerdan que a finales de los 90... Terminó, terminó en buenos términos. Pues así dice ella que terminó en buenos términos. Sí, por eso yo también repito lo que digo. ¿Este está molestando? Oye, yo no, amiga. Buena. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión. Gracias. 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 Gracias.